El día de hoy son las pláticas para lo del bautizo de Sergio André, van a ser pláticas con los papás y los padrinos, así que nos vamos a arreglar para irnos a San Pepe Porque pues ya saben que pues lo vamos a estar bautizando allá en San José, entonces pues allá en la misa van a ser las pláticas, solamente que aquí me puse a atender la cama No sé, ya tengo la costumbre que en cuanto me levanto, bueno no en cuanto me levanto porque me dicen que deje como que oríe la cama o algo así Y ya después me pongo a atenderla porque siento que si la atiendo ya en la tardecita o como ya son como las 10 y la cama está descendida, siento como que no comienzo bien el día Así que me gusta atenderla antes de hacer todo lo demás Y pues aquí estaba ya doblando la quinceañera de mi esposo, ay cobija vieja Y también la mía porque dice mi esposo, no pues ya estamos igual porque esa cobija ya también tienes años con ella y ya andas igual que yo Solamente que aquí nos despertamos temprano pues para aprovechar el día, entonces nos vamos a ir más temprano a San José Vamos a ir allá con mi hermana un rato porque a mi mamá pues le va a tocar trabajar Entonces en lo que mi mamá trabaja pues nosotros vamos a estar ahí con mi hermana, ya si mi mamá llega ahí a la casa de mi hermana Y ya de ahí pues estar un rato y ya nosotros irnos a las pláticas porque mi hermana me va a hacer el favor de cuidar a Sergio André Ya que en las pláticas no sé si se permitan niños o no, pero pues para poner mejor atención Obviamente pues no queremos llevar a Sergio André porque si no vamos a estar dependientes de él y no de la clase Entonces ya mi hermana me dijo, no pues yo te lo cuido, aquí me lo dejas para que juegue con Emma Entonces pues vamos a dejarlo ahí con mi hermana mientras nosotros nos vamos a ir a las pláticas Las pláticas creo que van a durar como dos horas Hace mucho cuando yo fui madrina de mi sobrino, yo fui a una plática también y creo que duró como una hora solamente O no sé si duró dos, pero a mí se me hizo que se pasó el tiempo súper rápido Entonces vamos a ver qué nos dicen acá porque pues es la primera vez, obviamente pues es nuestro primer hijo, ¿verdad? Les iba a decir es la primera vez que vamos a bautizar a un hijo, pero pues Sergio André es nuestro primero ¿A quién más? Así que no sé si las pláticas son iguales que la vez pasada que yo fui a la clase Qué nos van a decir o qué show Así que pues yo les dejo saber ya para la siguiente semana, el siguiente sábado Ya ahora sí es el bautizo del Sergio André Estaban preguntándome que si le va a hacer fiesta y no va a haber fiesta para el bautizo Solamente vamos a ir a bautizarlo Y de ahí pues nosotros vamos a invitar a los padrinos y a nuestros familiares a ir a comer a algún lado Pero ya para la otra semana pues ya saben que va a ser el comienzo del Sergio André Así que ahí sí le vamos a hacer una fiesta Aquí le estaba marcando a mi abuelita porque el día de hoy es cumpleaños de mi abuelita De mi mami Coco y de mi prima Daniela Entonces le estaba marcando a mi abuelita pero no me contestó A mi prima pues ya ahí es más fácil que por el WhatsApp o así Solamente que a mi mami Coco la quería marcar allá para México Pero no me contestó, tal vez estaba ocupada Así que más tardecito le voy a echar una llamadita para felicitarla Y también ya le mandamos su regalo, obviamente Nunca puede faltar el regalo para mi mami Coco Bueno en sí, siempre así como que nosotras le mandamos dinero para que ella ya se compre lo que ella quiera Siento que es como la manera más fácil En vez de enviarle un regalo o así o si le enviamos ropa y que no le quede Entonces mejor dinero y que ella ya lo gaste en lo que ella quiera Y pues bueno y ahora sí vamos a agarrar camino Agarramos un Taco Bell porque no habíamos desayunado Entonces pues agarramos ahí una quesadillita o algo para llenar la panza Así quedó mi outfit, la verdad que me gustó mucho Este suetercito es de los nuevos que voy a poner en mi boutique Así que estén esperando próximamente voy a poner ropita de otoño También me gustó mucho el peinado que me hice como una media cola Con unos chorritos en la parte de arriba me gustó mucho Y pues aquí ya estamos con mi hermana Solamente esperar el momento para irnos a las prácticas Y nos vemos en el siguiente video, bye